El 20% si no son más casos hacen a mujeres en una relación de pareja donde había más de un niño o niña. Este 27 de mayo se registró un nuevo caso de feminicidio más en el país, el mismo que dejó en la orfandad a tres niños menores de las edades de 10, 6 y 3 años. ¿Pero cuántos, como este caso, se registrarán durante este último periodo de la gestión 2019? Se sabe que hasta el 30 de marzo en el país se registraron 36 feminicidios, de los cuales al menos el 70% de los casos registrados de violencia hacia la mujer que llegaron hasta la muerte de las personas agredidas son madres y dejan en total orfandad a sus hijos. Entonces, sí, la ley 1173, la ley de abreviación procesal penal, prevé de alguna forma, si bien no directamente, la disminución de la revictimización a niños, niñas y adolescentes. Es de esa manera que la dirección del Servicio Plurinacional de Mujeres señala que los niños y niñas no son víctimas colaterales de la violencia ejercida en la familia, sino también se convierten en víctimas de violencia. Y es que desde el Ministerio de Justicia se está trabajando en un encuentro junto a las alcaldías para asumir medidas de protección a esos menores. Busca disminuir más bien los tiempos procesales, ser más efectiva, que haya una respuesta más efectiva de la justicia y de las familias. Por otro lado, la Defensoría del Pueblo señala que la norma 348 avanza porque a partir de la gestión 2018, el 61% de los municipios del país recién van cumpliendo con la inversión impuesta por esta normativa para la creación de refugios, ya sean para las madres o menores que tal vez no cuentan con un familiar para poder terminar con su crianza. Pero al 2018 el nivel de ejecución del presupuesto planificado ha llegado en promedio alrededor del 61%. Entonces, evidentemente, la falta o la incapacidad de ejecución de los municipios y departamentos está generando ciertos obstáculos para que tanto mujeres como niñez que están relacionadas a este tipo de hechos puedan acceder a una protección oportuna, una protección eficiente, una protección eficaz por parte del Estado. Y es que el Estado boliviano ahora está trabajando en normas y políticas para este grupo de personas vulnerables que quedaron en la ofandad, producto de ser víctimas de la violencia intrafamiliar que generó un feminicidio en su familia.